¡Pasí! Mira Juan está laggeado, Juan está laggeado Juan no se mueve del lado y está corriendo pero que me inmola Juan Lo va a botar Ya lo dije ¿Van a recogerle el loot? No hay fijaos Aquí viene No hay fijaos Vale aprovecha y metete ya en los vagones En el fondo de la nena ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? Son malitos Aquí la lista Pues eso se construye Ahí lo tenemos atrás de aquí No le di Toma No esta en el de silenciador Tenemos gente aca la lista Voy a fuego si no andan para todos lados Porque me quedan son nueve balas del night No te quedes parado No te quedes parado ¿Donde? Ahí no tiene balas del night Ah si Déjame darme esto capisito Yo mate uno Fui, fui yo, fui yo, vente Tengo que llegarle a la tojera O tumbe Tengo gente a jibar ali Tengo gente a jibar ali Tiene aquí, tiene aquí Cuidado, tienen knife belt Tengo gente a jibar ali Sigue disparando, sigue disparando No agregto No agregto Está bien ahí ahí Me ha puesto un poco, me ha puesto un poco Me ha puesto un poco Me ha puesto un poco Ya me pendejo gente Venga, arriva tu de alto, voy a tirar misiles Salto, salto, tírale, tírale Voy a coger el del globo, voy a coger el del globo Siguiente mano Tenemos... Ah, tenemos unos atrás, Lali, tenemos atrás Cuidao, cuidao, cuidao Tápate, tápate, salto Dímelo, pide, 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 pide Ay Lo rocke Pero no me va a dar para ir a tirar el celo Ve acá, ve acá, Lali Ay La tiré, la tiré Entrao, Lali, vente Quédame Te tapé, ¿verdad? Sin querer, sí Ay, ay, coño No tendráis, eh Vos este cabrón Nadie, tú no tienes vida Oye, nos están tirando más que a nosotros Oye, nos están tirando más que a nosotros Toma, Lali, toma No, todavía Tengo un allá Tengo un allá, tengo otro acá en el globo Ahí viene Lali Tengo un allá 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 Tengo que hacer Lo otro Tengo dos Tengo un allá Trabalho Tengo dos Tengo dos ¡Yo soy la máquina! ¡Diablo! ¡Niake! ¡Solito la ganamos, Lali! Entonces me das una picture . . . . . Gracias por ver el video.